Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No está en tu labio donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu celo, todo se movía en mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo, todo se movía en mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras